con cara linda, es decir, que bien que tocan, felicitaciones chicos la verdad que nos han dejado tan bien parados que hemos dado una presentación importante y decimos, bueno, que bárbaro, chicos, vamos a ver ahora como se lucen, se han lucido felicitaciones, una más, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Tenemos una más? ¿Vamos por una más? Vamos por una más Como cuatro, me dice, se queda toda la noche ahora Black Train, entonces ya en el cierre de esta presentación un placer chicos, tenernos con nosotros y felicitaciones por todo el talento que tienen Bueno, ahora vamos a tocar tan lejos que no te va a gustar Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Y va a parar Ya en el cierre de esta presentación Y va a parar 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 Quiero venir a tu lado, creo que me gusta a ti Ya pasó el tiempo y espero que no me por ti Estando más lejos no te quiero ver 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 No llores más Que la noche es larga Ya no mueres frío que el agua está acá Ya no existe acá Ya no existe acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!